Día 1 de enero. Santa María, Madre de Dios. Del Evangelio de Lucas 2, 16-21. En aquel tiempo unos pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Hoy celebramos la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Y deberíamos saber y recordar que esta fiesta litúrgica se celebra en la Iglesia desde el siglo IV. Los primeros cristianos lo tenían claro, María, la Madre de Dios, comienza el año con nosotros. O mejor, nosotros, creyentes, iniciamos el año de la mano de María. Hoy es una muy buena oportunidad para revisar de qué manera nuestra Madre María está en nuestras vidas. A veces nos conformamos con un cierto nivel devocional que no va más allá de repetir metódicamente unas oraciones. Pero podemos llevar a la vivencia, a hacer vida, a llenar de contenido y de amor esas mismas prácticas. María, entonces, ya no será un suplemento espiritual para nosotros, sino que se transformará en la referencia de nuestra fe. Se transformará en la compañera de viaje inseparable, la Madre que siempre está con nosotros. Que nos acompaña, que nunca nos deja. Sí, hoy, al celebrar a Santa María, Madre de Dios, haremos bien en mirarnos a nosotros mismos y encontrarnos... ¿encontrarnos dónde? ¿Caminando de la mano de María? ¿Siguiendo a María desde la distancia? ¿Estando en el regazo de María escuchando su corazón? ¿O llevando a María en una estampa en la cartera? Distintas actitudes de nuestra fe y de nuestro seguir a María. ¿Dónde estamos nosotros? Feliz año, de la mano de María. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.